Buenos días, tengan todos ustedes, síndicos, regidores, funcionarios municipales, estatales, equipo de trabajo de colaboradores de esta jurisdicción sanitaria número 6 y amigos periodistas. Yo creo que este eslogan que el doctor Puga hace un momento se refirió, si sucede o no sucede no es cuestión de suerte, creo que viene como anillo al dedo justamente en este momento. Es decir, en pocas palabras, el que busca encuentra, ¿no? Es muy simple, muy simple porque al hablar de una campaña de prevención de accidentes en esta semana mayor, pues ya nos dábamos cuenta ahorita con estos datos que nos dio el doctor Puga. La mayor parte de esos accidentes son automotrices, los accidentes de tránsito principalmente ocurren en las zonas urbanas y conurbadas o suburbanas, pocos en la carretera en relación a la mortalidad. Y esto viene a reforzar el que debemos de ser cuidadosos a la hora de tomar el volante, en que debemos de tomar las medidas precautorias, empezando por el cinturón de seguridad. ¿Cuántas personas aún no tienen esta costumbre, este hábito, que es por nuestra vida, de hacerlo? Respetar los límites de la velocidad y obviamente el enemigo principal, el alcohol, el alcohol. Con una o dos cervezas ya es suficiente para que haya un registro del alcoholímetro. No digamos de más cervezas, de cuatro, cinco, seis cervezas, el riesgo aumenta. Por eso, si alguien estará en una fiesta, en un lugar, llevarse al conductor designado. Esta campaña que hace algunos años vino a salvar muchas vidas. Pero también que si están en un lugar recreativo, respeten a las demás personas que están ahí. Lo decía el doctor Puga hace un momento. Hay personas que se toman unas cervezas y ya no los conocemos. Empiezan a hablarnos en qué idioma y a actuarnos en de qué manera. Que los hace ser agresivos. Que los hace estar siendo a veces insolentes. Y que esto depende de nosotros. Debemos de hacer primeramente un control nosotros y después también transmitirlo a los demás. Cuarta, vale este momento. Vida. Con la visualidad de tránsito. Comenzamos con la sociedad. El rato, el dió, el dió, el dió, el dió, el dió, el dió. Un acta y el dió. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Suscríbete al canal!